Buenos días, a continuación voy a resolver el problema 2.14 de la segunda edición del libro de problemas. Este ejercicio tiene dos rombos indicando una dificultad intermedia entre los ejercicios sencillos, introductorios al tema y los ejercicios de un nivel ya de examen o evaluada. El enunciado del problema nos dice, la gráfica de la figura corresponde a la forma de onda de la tensión aplicada en bornes de una bobina de 2, el coeficiente de autoinducción, obtener la expresión de la intensidad que circula por ella y representarla, suponer que inicialmente no circula intensidad por la bobina, este dato nos lo dan para establecer las condiciones iniciales de la corriente en tiempo igual a cero. El primer paso sería dibujar el circuito para indicar las referencias utilizadas. Luego tendríamos que traducir esta gráfica que nos da el enunciado a unos valores, a una función definida por tramos, en donde tenemos un tramo constante que vale un voltio entre cero y t igual a tres segundos y otro tramo que vale menos tres voltios entre tres y seis segundos. Bueno, pues vamos a dibujar un circuito donde ponemos una fuente de tensión que fije la tensión a la gráfica que da el circuito, le ponemos unas referencias de tensión, termina el positivo, si quieren el negativo, y una bobina. Una bobina de coeficiente de autoinducción de dos enrios. A continuación, fijamos la tensión, dependiendo de cómo hayamos puesto la fuente en el mismo sentido, para no complicarnos la vida, de forma que esta referencia de tensión tiene el mismo valor que la fuente que tenemos dibujada en paralelo. Y a continuación ponemos una referencia de intensidad, por ejemplo, que vaya hacia la izquierda y que baje por la bobina. Y si quieren, marcamos los puntos uno y uno prima, los extremos de la bobina. A continuación, tenemos que traducir la gráfica del dibujo, del enunciado, a una función definida por tramos. En la tensión U, vale, un voltio en los instantes entre 0 y 3 segundos y menos 3 voltios entre 3 segundos y 6 segundos. En el enunciado, los puntos de la transición no quedan claros si pertenecen o no pertenecen a un tramo o al otro. En realidad, en esos instantes, cuando cambia la tensión de 1 a menos 3 voltios, lo que sucederá en ese instante, como es tan breve, no afecta al resultado del problema. En la práctica, pues, podemos poner los menores igual como nosotros queramos, por ejemplo, así. Bueno, y lo último que tenemos que hacer es escribir la ecuación de definición de la bobina para las referencias del dibujo. La intensidad que tenemos en un instante T es la que hay en un instante inicial más lo que ha cambiado desde ese instante inicial. Bueno, aquí tenemos la variable de integración que es igual que el límite superior y la costumbre en estos casos es, en vez de utilizar la letra T latina, utilizamos la letra T griega para distinguir cuando estamos refiriéndonos a la variable de integración y cuando nos estamos refiriendo al límite superior de la integrada. Bueno, a continuación voy a considerar el instante en T igual a cero. Entonces, según el enunciado, la intensidad en ese instante es nula. En el intervalo entre cero y tres segundos, es decir, para un tiempo comprendido entre tres segundos y cero, tenemos que la intensidad en ese instante del intervalo es la que había en el instante inicial más 1 partido por L, la integral entre el instante inicial y el final de la tensión por diferencial de tiempo. Este signo es positivo porque la referencia de tensión y de corriente en la bobina llevan el mismo sentido. Ambas dos referencias van del terminal 1-1' y ambas dos referencias salen de arriba, bajan y llegan al terminal inferior. Esta intensidad inicial es la que utilizamos aquí como punto inicial de ese tramo entre cero y tres segundos. Por tanto, es cero amperios más la integral de la tensión entre cero y T de la tensión que en ese tramo vale un voltio. Aplicando la regla de Barrow nos queda uno partido por L por tau entre tau. Vale cero en el límite inferior y tau vale igual a teg latina en el límite superior. Al sustituir el valor del coeficiente de autoinducción que es dos senrios, nos queda al final que en el tramo entre cero y tres segundos la integral vale un medio de T. Aplicando la regla de Barrow nos queda uno de T. En el punto frontera entre el tramo de cero a tres y de tres a seis es el tiempo igual a tres segundos. En ese instante la intensidad, tanto del primer tramo como del segundo, yendo por el primer tramo o yendo por el segundo tramo, tiene que coincidir. En T igual a tres segundos tenemos que la intensidad, sustituyendo la fórmula genérica, es un medio por tres. Y esto es uno coma cinco amperios. Y ahora vamos con el segundo tramo. Para un instante de tiempo comprendido entre tres segundos y seis segundos, tenemos que la intensidad la intensidad es la que había en el tiempo igual a tres segundos más uno partido por L, la integral entre ese instante tres segundos y el instante final considerando, que vamos a poner T. La intensidad en el instante inicial de este tramo es los uno coma cinco amperios que hemos obtenido anteriormente. 1,5 amperios y tenemos que añadirle el resto de la integral. La tensión en el segundo tramo vale menos tres voltios. Y a continuación hacemos esa integral. A continuación hacemos. Y a continuación hacemos. Bien. Bueno, aquí al hacer esta cuenta de el inverso de dos anroyos multiplicado por menos 3 voltios por T expresado en segundos, al final nos salen unidades de amperios. Tenemos 1,5, voy a omitir las unidades por conveniencia, 9 menos 3T igual a 6 menos 3 medios de T. Bueno, por tanto, la intensidad va a ser en el instante entre 0 y 3 segundos, va a tener un valor de 1,5 de T, y entre 3 y 6 segundos, tiene el valor de 6 menos 3 medios de T. Ese sería el resultado. Si esto lo representamos gráficamente, obtendremos lo que aparece en el libro. Esta gráfica, donde ven que la corriente en una bobina es una función continua en el tiempo. Tenemos que la pendiente en el primer tramo es ascendente, es positiva, de valor medio voltio por segundo, y en el segundo tramo tenemos una recta descendente de pendiente menos 1,5 voltios por segundo, que es justo, si lo multiplicamos por dos anroyos, nos da la gráfica de la tensión en bornes de la bobina. Y aquí pueden ver el punto 3, es un punto donde la intensidad es continua, y justamente esa propiedad de continuidad es la que hemos aplicado para obtener el punto inicial del segundo tramo en el cálculo de la intensidad. Muchas gracias.